A veces las cosas suceden tan rápido, van, tan rápido vienen y casi no hay tiempo para lo que importa en realidad Te he dicho mil veces, te amo, no es que haya mentido, no es que haya inventado, pero sin embargo esta vez te lo digo y lo siento más real Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar, pero no encontraba la oportunidad Esta vez por fin tú lo vas a escuchar, hoy es un buen día para decirte que es para mí un olor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel, espero en verdad te puedas entender Que hoy es un buen día para besarte, hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante Y cada vez te admiro más como mujer Contéstame, Nora Me lo dio Tere Se lo encontró cuando estaba haciendo el aseo ¿Se lo encontró? ¿Dónde? Supongo que en el cuarto de mi mamá, no lo sé El caso es que me lo dio para que se lo diera a mi mamá, pero se me olvidó, lo puse en el cajón Dámelo, yo se lo doy No, 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 yo se lo entero personalmente ¿Pero por qué te pones así? Nada Perdón, últimamente me altero de cualquier cosa No me hagas caso Ya no, no, yo se lo haré No me lo conocí Cody Jo, yo se lo meto Mira lo que hace Lucía mientras estás encerrando. Le traje su agua para la pastilla. ¿Alguna noticia de mi muchacho? No. Pero ven, ven, anda. Más vale que veas esto. ¿Quiénes son? Oh, tu adorada Lucía, ¿quién más? Y como ves, está muy bien acompañada. Es evidente que le importa un comino que Marcelo esté preso. A lo mejor está malentendiendo las cosas. Ni siquiera sabe quién es el hombre que está ahí. Capaz que es un pariente suyo, un amigo de la familia. O su abuelito, ¿no? No es la primera vez que veo a ese tipo tratando a la mosca muerta. Esa con tanta familiaridad. ¿De veras? Oye, no tengo por qué mentir. Los vi juntos un día en el hospital. Cuando Marcelo estuvo internado. Como sea, no hay que juzgar así nomás, porque sí. Acuérdese que por ahí dicen que a veces las apariencias engañan. Por una vez en tu vida, quédate callada. ¿Eh? Y no defiendas lo indefendible. ¿Le va a enseñar la foto a su hijo? Ya lo veré. Yo hasta pensé que la aspiradora se había descompuesto, porque de repente se paró. Entonces ya luego la desarmé y fue cuando apareció el arete mendigo este. ¿Cuándo lo encontraste, Teren? ¿Cuándo? Pues creo que fue exactamente el día después del entierro de tu papá. Sí, porque lo encontré en la recámara, pero quién sabe dónde estaba, porque yo nada más lo jalé y se paró la aspiradora y ya. No me di cuenta. Bueno, yo no me explico por qué tu hermana no se lo entregó a tu tía Rebeca, si hasta me lo arrebató, así como si pensara que yo me lo quisiera quedar o algo. No, qué bueno que no se lo entregó. ¿Por qué? No, 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 por nada, Teren, por nada. Yo misma se lo voy a dar. Oye, Lucía, ¿no quieres que ponga la mesa para la cena? Tía. Tía. Marcelo tenía razón. De verdad, me parece muy extraño que hayas aceptado el trabajo que te ofreció tu papá cuando tú dijiste que nunca ibas a aceptar nada que viniera de él. Sé bien lo que dije, pero esta es mi oportunidad para estar cerca de Lucía y no la puedes aprovechar. Sobre todo ahora, que no voy a tener encima al estúpido de Marcelo. Oye, por si hablaste con tu papá sobre él, ¿sabe si tiene algo que ver con la demanda que hay en su contra? No, no, ni siquiera tocamos el tema y francamente yo no me quiero meter en eso. ¿Y no te importa que tal vez tu papá hablan o todo para que tú... No, no, no me importa ser yo. Y finalmente, si eso fuera cierto, tendría que darle las gracias porque me está quitando en medio a ese tipo. No, 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 no. ¿Mamá? ¿Estás bien? Sí. Oye, te estaba buscando. No sé de qué íbamos a cenar, pero no hay nadie en el comedor. Sí, estaba a punto de ir para allá. Vamos. Oye, ¿mi hermana te dio el arete? ¿Qué arete? Uno que Teres encontró en la aspiradora de los que mi papá te compró, ¿te acuerdas? Yo le dije que te los iba a dar, pero la verdad se me olvidó. Y luego mi hermana lo encontró y se puso como loca y me dijo que te lo iba a dar personalmente. No. No me vio nada. ¿No? Qué raro, salió decidida a hacerlo. Te digo, se puso súper raro cuando lo vio. ¿Por qué? ¿Por qué se puso así? Pues no sé. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Voy a agarrarme las manos y... Voy a agarrarme los zapatos por unos más cómodos. Voy a agarrarme los zapatos por Marcelo tenía razón Si hablaste con mi papá Antes de que muriera Si vino a buscarte Si te reclamó tus engaños Y lo que le hiciste Al hermano de Marcelo Pero sobre todo estoy segura Que debió haberte echado en cara Que usaras el nombre de mi madre Para revolcarte Con quien sabe cuántos hombres más Te recuerdo que yo no estuve Ese día en toda la tarde Regresé hasta muy noche Y cuando volví tu padre Ya estaba muerto Lo puedes corroborar Como te lo dije Con tu suegra Con el doctor Entonces explícame ¿Por qué Tere encontró Este arete aquí? El mismo que dejaste tirado Junto al cuerpo de Federico Marcelo se lo entregó a mi papá Y estoy segura Que él te lo debió haber aventado En la cara cuando discutieron Este es el que tenías guardado En tu alajero Y este el que perdiste Si mi papá no te lo enseñó Como prueba de que lo hiciste Entonces explícame ¿Cómo demonios llegó hasta esta recámara? ¡No tengo la menor idea! Seguramente se le cayó Sin que se diera cuenta Mientes Estoy segura de que estás mintiendo Estoy segura de que viste Y hablaste con tu papá esa noche Casi podría jurar Que estuviste presente Cuando él se murió Que le hiciste a mi papá Dime que demonios Le hiciste a mi papá ¡Yo no le hice nada! Él estaba enfermo Y seguramente le dio un ataque Y estaba solo Sin que nadie me pudiera ayudar Y seguramente se murió Detestando A tu queridísimo Marcelo Y sí Seguramente también Tus explicaciones No me convencen Pero esto no se va a quedar así Te juro Que mientras vivas No vas a volver a tener paz Nunca De eso yo me voy a encargar ¡Mamá! ¿Qué está pasando? ¡Por qué están cerradas! ¡Mamá! ¡Ándale! Ven Y ábrele a tu hermana Y explícale Todo lo que piensas Sobre la muerte de tu padre Y si se vuelve a cortar las venas Va a ser solamente Tu responsabilidad ¡Ábrele ya! ¿Qué está pasando? Me quedo con este Que es el que me importa ¡Ábrele! ¿Me pueden explicar Qué demonios Se traen con esos Malditos aretes? Y no me digan que nada Porque no soy estúpida Tu madre te lo va a explicar Bueno, estoy esperando ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tenías razón, mi amor Siempre la tuviste No te vayas, por favor Marcelo, si te pierdo No voy a morir de la tristeza ¡Ay! Lo más importante es que me hace sentir algo que nunca había sentido. Pues qué casualidad. Creo que a mí me pasa exactamente lo mismo contigo. ¡Marcelo Escalante! Le informo que mañana a primera hora tiene que presentarse ante el juez. Así es que esté preparado. ¿Y mi abogado ya lo sabe? Eso sí, que no lo sé. A tu hermana se le metió en la cabeza que los benditos aretes eran de su mamá. Y ahora insiste que quien los tiene que tener es ella y no yo. Pues qué raro. Ella sabe que te lo regaló mi papá en un cumpleaños. Me acuerdo perfectamente. Ella y yo estábamos ahí cuando te los dio. Pues sí. Pero ahora dice que eran de su mamá. Y sácale de la cabeza eso. Ay, por Dios. Aunque fuera tu hermana, mi papá jamás te regalaría algo que fue de su primera esposa. Pues sí. Ni siquiera me quiso regresar el otro área del que encontró Tere. Y ahora no los voy a poder usar. Pues todo me sigue pareciendo muy raro, Nora. ¿Qué no es claro, Nora? Lo que quiere tu hermana es despojarnos de todo, pero nosotros no se lo podemos permitir. Insisto, insisto que debemos comprarle su parte de la casa para que se largue de una vez de aquí. ¿Y de veras crees que nos la va a ceder? Lo que quiere es quitarnos todo, dejarnos sin nada. Pero nosotros no la vamos a dejar, ¿o sí? No, claro que no. Bueno, vamos a olvidarnos de los malditos aretis estos que, al fin de cuentas, ni siquiera andan alentando. Y ven y dame un abrazo, ¿sí? No, 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 no digas eso. Bueno, pero tranquilízate, vienes muy alterada. Apareció el arete. El que mi tía Rebeca perdió cuando se mató el hermano de Marcelo y que él entregó a mi papá. ¿Te acuerdas que yo te conté que Marcelo me pidió que lo buscara para así poder probar que mi tía Rebeca fue la última? ¿Pero sí te acuerdas, Pablo? Claro que me acuerdo perfectamente, pero cálmate, por favor. No, 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 no puedo. ¿No te das cuenta? Marcelo tenía razón. Mi tía Rebeca fue la última persona que estuvo con mi papá. Ella lo vio, habló con él y no nos dijo nada, nos mintió a todos. Y si lo hizo fue por algo. Bueno, pero... Porque algo nos está, nos está queriendo ocultar. Cálmate, por favor. Acuérdate que tu papá se murió de un infarto y eso es innegable. Sí, ya lo sé, pero mi tía Rebeca estuvo con él cuando eso pasó y no hizo nada para salvarlo. Y eso la hace igual de culpable. Mira, siéntate y tranquilice. Ay, no. Siéntate un momento, quiero hablar contigo. Vamos a suponer que eso que dices sea cierto. No lo podemos probar aunque hayas encontrado el arete. Ya lo sé, pero tampoco me puedo quedar cruzada de brazos. Marcelo tiene que saberlo. Necesito decírselo. No te van a dejar hablar con él. Bueno, pero puede escribirle una nota y pedirles que se la entreguen. Eso no me lo puede negar. Podrías intentarlo, pero vamos a suponer que te dejan hablar con él o que le entregas una nota. ¿Tú crees que sería conveniente en la circunstancia en que se encuentre? Claro. Claro, porque esta es la señal que me está mandando mi papá. De que lo está perdonando, de que me da su bendición para hacer mi vida con él. Pues bienvenido. Como te dije, vas a ocupar exactamente la misma oficina que ocupabas antes. Chapulín. Buenos días, dormita. Muy buenas. A café no huele, ¿no? ¿Tú hueles a café? No. Es porque todavía no lo he preparado, señor. Es por eso. Los prepara dos cafés, por favor. Le manda uno al licenciado Zúñiga a su oficina y otro para mí sí es tan gentil. Sí, señor. Con permiso. Adelante, hombre. No te quedes ahí como si no conocieras el lugar. Bueno, pues aquí está. Toda tuya. Pues al parecer está igualita. Sí, bueno. Hay algunas cosas que llevarse todavía de escalante, pero en un rato mando a que se las lleven todas. Por cierto, Sergio me comentó que está detenido por fraude. Sí, así es. ¿Y por qué no me dijiste nada ayer que nos vimos? No le di importancia. ¿Es culpable? Mira, si la policía lo detuvo seguramente es por algo. Bueno, a mí me detuvieron por la muerte de Ligia y soy inocente, papá. Rodrigo, no estés pensando en este momento en tonterías. Instálate, disfruta, hazlo con cambio. Yo voy a ir por unos archivos con los que vas a empezar a trabajar y en un rato más te lo extraño. Bien. Bienvenido. Me da mucho gusto tenerte acá. Venga. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Se acuerda de mí? Ayer estuve aquí. Sí, sí me acuerdo. Ya sé que no me va a dejar ver a Marcelo, pero quiero pedirle un enorme favor. Dígame. ¿Le podría entregar esto de mi parte, por favor, por favor? El señor Escalante ya no está aquí. ¿Por qué? ¿Lo trasladaron a otro lugar? No, para nada. Lo que pasa es que el señor juez le otorgó derecho a fianza y se fue hace un rato. Con permiso. Gracias. Muchas gracias. No tienes nada que agradecer. Solo una pregunta. ¿Por qué quieres que te deje aquí y no en tu casa? Necesito informarme sobre el estado de salud de una persona. Debe ser alguien muy importante para ti ya que quieres venir primero aquí que con tu madre o con la propia Lucía. Solamente voy a estar un momento y después me regreso a mi casa. ¿Qué? Y en cuanto a Lucía, pues yo no creo que ella quiera recibirme. No, no, perdón, pero estás muy equivocado, ¿eh? Lucía ha estado completamente desesperada por verte. Incluso anoche fue al ministerio y no la dejaron pasar. No tienes idea de lo preocupada que ha estado con este problema, ¿eh? Pues no creo que eso signifique nada. Por lo menos no creo que quiera regresar conmigo. Muchas gracias, por tu ojo. No tienes nada que agradecer. Ya te lo dije. Estante completamente localizable por si cualquiera cosa, ¿ok? No sé. Cuídate. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. Perdón, quería preguntarle si tiene alguna información sobre el estado de salud de la señorita Daniela Suárez Molina. Daniela. Todavía sigue en terapia intensiva, pero es hora de visitas. Tal vez lo dejen pasar a verla. ¿Dónde es? Por el pasillo, por favor. Muchas gracias. Tienes que ponerte bien, hija. Tenemos muchas cosas que hacer juntos. Muchas. Daniela, hija. Daniela. Señorita. Señorita, algo le está pasando a mi hija. Doctor, doctor, por favor. Algo le está pasando. ¿Qué tiene? Por el amor de Dios, dígame qué tiene, mi hija. Dígame qué tiene. Yo no voy a salir de aquí hasta que no sepa qué es lo que tiene mi hija, compréndame. Quiero estar con ella, por favor, te suplico. De mi hija.